¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos! Yo soy su amiga y hermana en Cristo, Andrea Andrea y los angelitos de Jesús. Y hoy día en este programa les vamos a enseñar a ustedes niños cómo aceptar cuando papá o mamá te dicen que no, que no puedes salir a pasear o que no te pueden comprar ese juguete que tú tanto quieres. Dania, a ti cuando tus papás te dicen no, esto no puedes o no te podemos dar esto, ¿tú qué haces? A veces lloro un poquito pero luego lo acepto. Aceptas, lloras un poquito pero lo aceptas. Eso es bueno, aceptar la voluntad de nuestros papás. Y tú, Anika, cuando tus papás te dicen que no, ¿tú aceptas? ¿Y dices está bien? No sé. No sabes. ¿Y tú, Tamara? Cuando mamá o papá te dicen no puedes hacer eso, ¿tú dices está bien? Bueno, yo pienso que sí porque se quedó calladita, quiere decir entonces que sí, que ella acepta cuando mamá y papá dicen no, eso no se puede. Hoy día niños les vamos a enseñar tres pasos muy importantes para que ustedes puedan aceptar la voluntad de papá y mamá. Vamos entonces con el paso niños número uno. El paso número uno va así. Yo te aconsejo que cuentes hasta el número diez y botes el aire. ¿Y eso es para qué? Para que tú entonces, ¿verdad? Para que tú entonces te puedas relajar y saques ese enojo que está dentro de ti porque te han dicho que no. Paso número dos. El paso número dos es muy fácil. Es una oración muy bonita que hoy día te vamos a enseñar. Niños, ¿qué les parece si ponemos nuestras manos juntas? Vamos a poner nuestras manitas juntas para rezar. Y esto dice así. Vamos a poner nuestras manitas juntas así. Anika, ¿nos acompañas con tus manitos para rezar? Tamara, ¿también tus manitas así? Y ustedes niños que están en sus hogares pongan también sus manitas así. Y dice, repitan después de mí. Señor Jesús, ayúdame a aceptar la voluntad de mamá y de papá. Y de papá. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y eso fue la oración. Y ahora el paso número tres y el más bonito que te va a gustar va así. Paso número tres. Y es darle un abrazo y un beso a tu papá y a tu mamá. Está muy fácil. Espero que este consejo el día de hoy les haya servido muchísimo.